Bien, continuamos aquí en Nuevo León en la hora nacional y nos da mucho gusto recibir en esta noche a Ramiro Adrián Bravo García, director del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí, sobre todo porque le hemos hablado desde las pasadas semanas cómo este año, pues para arrancar, todos tenemos a lo mejor ciertos propósitos de cuidar nuestro dinero, ser más responsables con nuestras deudas y todo. Y eso incluye obviamente también ser ciudadanos responsables con los compromisos que tenemos en materia de impuestos con el SAT y obviamente también los que somos conductores con el Instituto de Control Vehicular, ¿no? Entonces, pues primero que nada, yo creo que deberíamos dejar claro cuáles son los compromisos que tenemos como conductores con el Instituto, ¿no? ¿Cuáles son estos impuestos que tenemos que pagar y sobre todo arrancando el año? Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nuevo León es un estado que no cuenta con el impuesto a la tenencia, lo cual lo hace diferente de otras partes del país. La única responsabilidad anual que se tiene es el pago del refrendo. El refrendo es la única contribución que se tiene que pagar anualmente y la pagan todos los vehículos registrados en el estado de Nuevo León. El refrendo es un derecho que significa que los vehículos tienen el derecho a circular en el estado. Claro. Quiere decir que aquellas personas que no pagan el refrendo durante los primeros tres meses del año, sus documentos, la tarjeta de circulación específicamente queda para efectos prácticos suspendida. Entonces, es muy importante que la gente pague su refrendo para estar en orden y poder circular en el estado. ¿Qué significa que quede suspendida su tarjeta de circulación? La tarjeta de circulación, en cuanto documento físico, es indefinida. Claro. Se expide una sola vez y funciona para el vehículo. Sin embargo, de acuerdo a los reglamentos municipales, un vehículo puede circular en el estado siempre y cuando esté al corriente del pago de sus contribuciones. En el momento en que no lo está, la tarjeta de circulación no es válida. Y ahí puede haber algunas afectaciones. Puede ser sujeto a una sanción. Claro. Ok. ¿Y las contribuciones en este momento es únicamente el referendo? Únicamente el referendo. La contribución anual vehicular es el referendo. Ok. Y ahorita es momento de acercarnos a pagarla. El referendo se tiene que pagar durante los primeros tres meses del año. Ok. Sin embargo, los primeros dos meses del año existen descuentos para incentivar a los ciudadanos a acudir y que sea menos oneroso para los ciudadanos el pago del referendo. Ok. Entonces, legalmente son los primeros tres meses. Durante los primeros dos meses, enero y febrero, hay descuentos. Es del 10%. ¿Ahorita cuánto es? El descuento es el 10% durante enero y febrero para los vehículos 2015 hacia adelante, o sea, los vehículos más nuevos. Para los vehículos anteriores, 2014 hacia atrás, hay un descuento de lo que se conoce como 10 cotas UMAS. ¿Sí? Entonces, los vehículos, por darles un ejemplo, un vehículo modelo 2009, el monto real a pagar son $2,023 pesos. Si se paga en enero y febrero, en enero, perdón, serían $986 pesos. Aquí es importante mencionar que el refrendo está referenciado a una unidad de valor que es la UMA. La UMA se actualiza anualmente con la inflación y esa actualización se va a dar en el mes de febrero. Eso quiere decir que el descuento que se recibe en enero es todavía mayor, porque la UMA que se aplica es la del año pasado. A partir de febrero se tienen los descuentos que menciono, pero ya está actualizada la UMA. La UMA actualmente es $103 pesos y a partir de febrero va a ser $108 pesos. Entonces, es un incremento implícito del 4.66%. Que no es derivado de decisiones del Instituto de Control Vehicular, sino... No, es la inflación, es el ajuste por inflación. Entonces, sí hay que aprovechar, digamos, rápidamente. El mes de enero es el mejor momento para pagar. Además de estos descuentos, sabemos que hay exención para los vehículos híbridos y los eléctricos, ¿no? Los vehículos híbridos y eléctricos están exentos del pago de refrendo actualmente. Si de casualidad, malamente, alguien que tiene uno de estos vehículos tiene un refrendo atrasado del año pasado, ¿también se exentaría ese? No, tendría que pagar. O sea, pagan el año pasado y este año ya no pagan. En el mes de noviembre se aprobó por el Congreso una reforma a la ley del Instituto de Control Vehicular, donde ahí se estableció que a partir de este año están exentos los vehículos híbridos y eléctricos. ¿Son los únicos tipos de vehículos? Son los únicos tipos de vehículos. ¿Y esto por qué? Bueno, es un incentivo a adquirir ese tipo de vehículos porque el tema de la calidad del aire es importante y, bueno, es una forma de incentivar, de tratar de cambiar el parque vehicular hacia vehículos menos contaminantes. Claro, gastan menos en impuestos, gastan menos en gasolina y... Contaminan menos. De hecho, creo que es muchísimo menor comparada las emisiones, ¿verdad? Comparadas con los vehículos a gasolina. Bueno, detállenos, por favor, los años. O sea, ahorita mencionaba, de 2015 para acá es el 10%, de 2015 para atrás... Son 10 UMAS lo que se descuenta. Ok, pero tienen descuento. Sí, los vehículos de 2014 hacia atrás, 2014 a 2010, y de 2010 hacia atrás, traen, además de los descuentos que estamos mencionando, trae un subsidio además adicional. Entonces, un vehículo, déjenme decirles, un vehículo 2010... Sí, trae algunos ejemplos, a ver. Sí, aquí los traigo, sí. Con eso entendemos mejor. Un vehículo de 2014 hasta 2010 paga 25 cuotas, 25 UMAS. Un vehículo de 2009 hacia atrás paga 19.5. Ok. Estos vehículos reciben 10, una reducción de 10 cuotas durante el mes de enero y febrero. Ok. Entonces, estamos hablando... Está un poquito... Sí, medio revuelto. Te lo voy a poner en números, en números, en pesos y centavos. En pesos mexicanos. Sí, mejor para entender la reducción. El motor real, un vehículo de 2010 a 2014 pagaría 2,594 pesos. De 2010 a 2014. 14. Ok. Pero si pagas durante los primeros dos meses del año, vas a pagar 1,557. Ok. Un vehículo modelo 2009 hacia atrás debería de pagar 2,023. Pero si tú pagas en enero y febrero, en enero, vas a pagar 986. En febrero se va a actualizar por el incremento de la UMA que mencionamos. Ahí subiría un poquito. Un poquito. Un 4.66%. Ok. De todos modos, creo... Me corrige, por favor. Creo que en las redes sociales del Instituto de Control Vehicular pueden revisarlo bien, ¿no? Es muy sencillo. En la página del Instituto de Control Vehicular, con la placa, hay una... Mejor. Ya saben exactamente cuánto les toca. En ese estado de cuenta, te introduces la placa y ahí te dice exactamente cuánto hay que pagar. ¿Y el referendo se puede pagar en internet o únicamente en los espacios físicos? Es muy fácil. Se puede pagar tanto en las delegaciones de control vehicular, se puede pagar en bancos, en muchos bancos. En la página pueden mencionar. Revisar. Son como 7 o 8 bancos. Se puede pagar en establecimientos comerciales y tiendas de conveniencia. Es muy sencillo, ¿no? Y ahí mismo me dan la... Porque te entregan la tarjeta de circulación, ¿verdad? No, no, no. Te dan el recibo de pago, nada más. Pero, ¿y luego cómo le hago para tener el...? El comprobante que pagué. Ajá, o sea, porque cuando uno paga ahí en el Instituto de Control Vehicular, te imprimen la tarjeta de circulación. No, te imprimen el recibo de pago, nada más. Solo el recibo. Te imprimen la tarjeta de circulación cuando es... La primera vez. Ajá, cuando das de alta el vehículo. Pero trae fecha. Se vence, ¿no? No. O sea, es por un año. El refrendo no. Fíjate, la tarjeta de circulación es indefinida. Ok. Se refrenda cada año. Por eso se refrenda. Ok. Y entonces, pues... Continúa siendo válida, pero es la misma tarjeta de circulación. ¿Y el recibo lo tengo que traer siempre? No, no, no. No, no. Es este... La tarjeta de circulación, inclusive, es un documento que existe ya digital. Sí. Es este... Lo puedes bajar y lo puedes traer en tu celular. No lo requieren ni siquiera físicamente. Que es una de las cosas que han estado haciendo, ¿no? El tema de digitalizar todo esto, porque están las tarjetas de circulación digitales, las licencias también están digitales, ¿no? Las licencias son digitales. Digo, las tienen las dos. La puedes tener las dos. Pero la puedes traer en el celular. Y aquí el tema es que antes dependíamos de papelitos, ¿no? Sí. Hoy en día no. Es muy fácil. Con la placa ya podemos checar inmediatamente si estás al corriente, si está vigente en la tarjeta de circulación, etc. Y en la aplicación podemos traer todos nuestros documentos de parte del instituto. Muy modernos. Pues sí. Sí. No, pues yo la verdad es que sí necesito traerlo físicamente porque... Eres de... Más vale, sí. De la generación antigüita en ese sentido. Estoy a la antigua en ese sentido. No, yo sí lo traigo todo digitalizado y ya. Pero sí hay que ir hacia allá, ¿verdad? Para no imprimir tanto y no generar papel y basura, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a marcar un pequeño corte. Ahorita regresamos para seguir platicando de este tema porque está bien interesante y sobre todo comunicarle a la gente que se acerquen cuanto antes, ¿verdad? Que no se gasten ese dinero que espero que hayan guardado del aguinaldo para que paguen los refrendos. Bueno, vamos al corte. Ahorita regresamos aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Y ahora vamos a hacer un recorrido por nuestros pueblos mágicos que tiene el estado de Nuevo León. Descubriendo el encanto de los pueblos mágicos de Nuevo León. Nuevo León, reconocido por su riqueza industrial, también alberga tesoros ocultos en forma de encantadores pueblos mágicos que invitan a los viajeros a explorar su atracción única. Cada pueblo, impregnado de historia y significado cultural, ofrece una ventana singular a la rica herencia de México. Comenzando por Santiago, ubicado en un cañón formado por la Sierra Madre Oriental y el imponente Cerro de la Silla, ostenta una mezcla de belleza natural y esplendor arquitectónico. Las casas, calles empedradas, el majestuoso templo y la presidencia municipal atestiguan el estilo arquitectónico del noreste de México de los siglos XVIII y XIX. Adentrándose más, Bustamante se revela como una joya escondida, envuelta en árboles y adornada con mansiones antiguas. Sus calles serpenteantes conducen a impresionantes cavernas naturales, invitando a los viajeros a respirar aire fresco y sumergirse en la tranquilidad del lugar. Linares, otro tesoro entre los pueblos mágicos de Nuevo León, cautiva con su combinación de serenidad y magnificencia arquitectónica. Mientras los visitantes pasean por sus calles, una sensación de paz impregna el ambiente, contrastando con la grandeza de estructuras como el Palacio Municipal, la Plaza Mayor y la Catedral de San Felipe. General Zaragoza, honrado como pueblo mágico, acoge a los visitantes con impresionantes paisajes naturales. Bosques, ríos y cascadas pintan un escenario pintoresco, creando un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros al aire libre. Recientemente coronado como pueblo mágico, General Terán, nombrado en honor al General Manuel Mier y Terán, héroe de la independencia nacional, este pueblo se destaca por su extenso cultivo de naranjas, con la mayor producción en diversas variedades. La atracción de estos destinos mágicos va más allá de sus paisajes pintorescos y su arquitectura histórica. Cada pueblo teje una historia a través de sus tradiciones, invitando a los viajeros a conectarse con los lugares, disfrutar de la auténtica cocina y sumergirse en la vibra cultural de México. Los pueblos mágicos de Nuevo León sirven como puertas hacia el pasado y el presente de México, invitando a los exploradores a desentrañar sus misterios, disfrutar de su belleza natural y sumergirse en el calor de su patrimonio cultural. Continuamos en Nuevo León, en la hora nacional y seguimos la conversación con el director general del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Bravo García. Gracias por permanecer aquí porque tenemos muchas dudas y creo que la gente que nos escucha también tiene dudas. Roberto ya está listo con su duda. Aquí en la mano, aquí lo tiene, para los que no nos están viendo, tiene en la mano su tarjeta de circulación. Sí, yo mejor saqué mi tarjeta de circulación, digo, pues para entender mejor, ¿verdad? Y con el ejemplo bien claro. Por ejemplo, aquí la mía dice, estoy viendo que ya no tiene fecha de caducidad. Eso es lo que nos hablaba ahorita, ¿verdad? Así es, es indefinida. Aquí dice, pero la mía dice condicionada. ¿Qué es eso? Seguramente tu carro es muy antiguo. No, bueno, ya, no me descubras. No, mira, a partir de... Hay que comprar uno nuevo. Colecta en la hora nacional para comprar un carro nuevo. ¿Un eléctrico? ¿Por qué no? Ándale, sí. Y te exentan el... Un Tesla. Ándale. Sí, no, a partir del 2018 se estableció que la tarjeta de circulación es indefinida. Antes tenía que cambiarse cada año. Sí, ya no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de caducidad. Y entonces lo único que sucede es que está condicionada a que se pague el refrendo. Es decir, tú puedes circular a Nuevo León siempre y cuando pagues el refrendo durante los primeros tres meses del año. El hecho de, si no lo pagas después de los tres meses, ¿qué pasa? O sea, ¿sigo teniendo en mi poder la tarjeta? Sí, y potencialmente lo que puede suceder es que en el caso de que tengas un agente de tránsito que usted tenga por alguna razón, pues te van a argumentar que tu licencia no está... Tu tarjeta de circulación. Tu tarjeta de circulación no está vigente porque no has pagado el refrendo. Y ese es por cualquier caso. O sea, no tienes que cometer, digamos, un crimen o nada. Sí, o chocar o algo así. Simplemente un choque puede haber un problema. O que te den un golpe. Sí. Este es lo primero que te pide el agente de tránsito, es la tarjeta de circulación y tu licencia. Precisamente. Que hay que tener las vigentes, las dos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes. Ahora, en el caso de Roberto, por ejemplo, que es una tarjeta de circulación que todavía ahí físicamente dice que está condicionada, aunque sabemos que ya no por la antigüedad que tiene la tarjeta de circulación. Si quieres actualizarla para tener como las versiones nuevas que ya no dicen eso, o si la perdieron o si se la robaron o lo que sea, ¿cómo se pueden acercar al instituto para actualizarlo? Sí, es muy sencillo. No tiene que hacerlo, o sea, realmente ese documento es válido, pero si en el caso de que lo quiera cambiar o que lo perdió y la quiera la nueva, es muy sencillo, es acudir a una delegación del Instituto de Control Vehicular y con una identificación oficial se solicita el duplicado. Rápido. También lo que decíamos ahorita, ¿la puedes tener digital? Se puede tener digital. Realmente, en el caso de la licencia de conducir, es válida legalmente la digital. En este caso todavía no. Aunque la traigas en el celular. Sí, en algunos lados se utiliza, porque es más fácil en el celular muchas veces, pero aún no estamos en el punto de que es legal. O sea, hay que tenerlo físicamente. O sea, si se pierde, aunque digas, lo tengo, el digital, no importa, tienes que ir a actualizarlo. Hay que actualizarlo y el digital sirve como información, ¿no? Claro. Sí, es lo que le iba a decir, o sea, pues ya he perdido, sí, pues ya he perdido, abro mi celular y ya la veo y digo, ah, pues está acondicionada. Aunque no la traiga. Aunque no la traiga. Y bueno, en el caso de la licencia también, sabemos que, me imagino que es el trámite más común que se realiza ante el instituto. Es muy común y el trámite, la primera vez es lo más complejo. Claro. Porque hay que ir al municipio, obtener la autorización, un examen y posteriormente ir a control vehicular. Cuando vas a control vehicular, hay que acudir físicamente porque aquí en Nuevo León tenemos los biométricos de las personas. Entonces, tenemos registradas las huellas, tenemos registrada la fotografía. Ok. Si, por ejemplo, perdiste tu licencia de conducir y quieres sacar un duplicado, el trámite es sumamente sencillo. Entonces, una, puedes ir a una delegación del ICB con la simple huella, tus datos ya están capturados y en cuestión de cinco minutos tienes tu licencia y te la tiras. Ok. Opción uno. La opción dos es, puedes solicitar por internet el reemplazo de la licencia de conducir y ahí mismo vas a establecer a qué delegación quieres pasar. Ok. Por el duplicado de la licencia. Es muy, muy sencillo. Y también la renovación. Porque estuvimos, una vez que ya tenemos los biométricos, la renovación. También se puede, también. Porque yo lo hice, yo sí lo hice en internet, me parece que hace dos años, un año, dos años y fue muy sencillo. Fue bastante sencillo, o sea, la información, pagas a través de internet también y inmediatamente te llega la versión digital en la aplicación, me parece. Y llego a mi casa la licencia. Correcto. Sí, en una semana, prácticamente. Súper bien. Y ahora el método que tenemos es que tú estableces a qué delegación ir y es mucho más fácil a veces. Más rápido, me imagino también. Como todo, ¿no? También en la tarjeta del banco es más fácil ir a la sucursal que esperar que te llegue a la casa. Si quieres cambiar la fotografía o si cambiaste de domicilio, bueno, pues ahí lo dices, le das el comprobante de domicilio, te toman la fotografía en caso de que se quiera cambiar y ya. Sí, yo traigo una fotografía donde me veo bien joven. No, ya hay que actualizarla. No la actualicé. Luego no te van a creer cuando se te pase algo, no te van a creer que eres tú. Y esta sí es válida. La digital sí. La digital en Nuevo León sí es válida. Sí es válida. Y yo lo que me he dado cuenta también es que la licencia de conducir ya es válida en muchos establecimientos que a veces no nos quieren aceptar como para en lugar del INE o en lugar del pasaporte, que no tienes otra manera de identificarte. Aquí en Nuevo León sí he visto que ya lo están aceptando más la licencia. Ese es un buen tema, porque en Nuevo León, toda vez que ya tenemos los biométricos de las personas, se ha convertido en un instrumento bastante sólido de identificación. Y en muchos lados la aceptan ya como método de identificación. Porque también es un tema de seguridad lo que están haciendo con los biométricos, ¿no? Es importante, es lo que acabas de mencionar. Es un tema 100% de seguridad. Ok. Entonces, lo que queremos saber es tener plena seguridad de que la persona que sacó la licencia es quien dice que es. Uno, dos, estamos ya ligando la licencia de conducir con los vehículos. Claro. Entonces, ya sabemos, queremos saber qué vehículo y quién es el responsable de ese vehículo. El vehículo, la placa, me imagino, el vehículo, la placa. La placa y la persona. Estás medio extrañas con eso. Y la persona. Y eso, todo el dar de alta, la licencia, el dar de alta, tu tarjeta de circulación, el dar de alta la placa, el dar de alta el vehículo. Eso lo hace directamente el instituto. Porque de repente vemos en redes sociales como ciertos gestores o yo diría como coyotes que ofrecen sus servicios a precios muy elevados. Que a veces creo que no hay necesidad de hacerlo. No, al contrario. ¿O es peligroso? Es un tema muy importantísimo, sí. Es un tema muy importante. Entonces, hemos detectado en redes, etcétera, gente que se promueve como gestores de alguna actividad relacionada con el Instituto de Control Vehicular. Es totalmente innecesario recurrir a gente fuera del instituto. ¿Y puede ser riesgoso también? Es riesgoso, uno, porque hemos detectado, por ejemplo, que hay licencias falsas. Ese es un delito de entrada. Y dos, es mucho más barato. O sea, es mucho más barato y mucho más sencillo acudir al Instituto de Control Vehicular a hacer los trámites. No es necesario recurrir a ningún tipo de gestor. Dos o tres veces más de lo que cuesta el trámite. Además, ahí van tus datos personales. O sea, no sabes ni a quién se los estás confiando. Oiga, nos queda poquito tiempo, licenciado Ramiro, pero ¿hay otros descuentos para otros sectores de la población o descuentos que estén durante todo el año? Sí, y es importante lo que acabas de mencionar. Tenemos un programa vigente desde hace varios años que se llama El Ponlo a tu Nombre. El objetivo que tenemos es, y está todo relacionado, los biométricos de las licencias con los registros vehiculares. Estamos incentivando a que aquellas personas que tienen vehículos que por cualquier razón no está a su nombre, dejaron de pagar, que a veces hasta no tienen documentos fidedignos para comprobar a veces con papeles, digamos, la propiedad de un vehículo. Estamos incentivándolos a que con una cuota fija vengan y se registren en Nuevo León. El único requisito es tener la licencia de Nuevo León. Por lo mismo que acabo de decir, queremos ligar el registro de vehículos con la licencia, con la persona. Y también para aquellas personas que a lo mejor tienen placas de otro estado, que ya tienen mucho aquí. Es sumamente importante. Hemos hecho ejercicios estadísticos y creemos que existen en el estado aproximadamente 300, aquí tengo el dato, 347 mil placas, vehículos con placas que no son de Nuevo León circulando en Nuevo León. Muchísimo, es muy elevado. Queremos que esa gente se registre en Nuevo León. Entonces estamos dando facilidades para que lo hagan. Sí, el parque vehicular total, más o menos, ¿de cuánto es? Para ponerlo en perspectiva. Miren, el padrón, voy a tratar de ver si me puedo explicar. Sí. El padrón de autos registrados. Que es lo oficial, que se dan de alta. Aquí están 2 millones 228 mil vehículos. Ok. A eso sabría que se podrían sumarse. Hay que sumarles los 347 mil que acabo de mencionar. Son bastantes. Que son placas foráneas. Y creemos que todavía existen circulando aproximadamente 94 mil vehículos de las placas que dejaron de ser vigentes, que cambiamos el año pasado. Eso nos da un total de 2 millones 670 mil vehículos reales circulando en el estado. De casi medio millón de los que faltan de ponerse al corriente. Es importante porque es un tema de seguridad. Ya no estamos hablando de 2 millones 600 mil vehículos, lo que representa para, en temas de seguridad, propiamente dicho, y de seguridad patrimonial. Tener un accidente es importante saber quién traía los vehículos. Pues sí. Quién es el responsable. Quién te va a responder. Quién va a responder. Claro. Entonces, el objetivo es tener un registro oficial de 2 millones 670 mil vehículos. Además de los recursos que faltan de ingresar al estado, ¿verdad? Por estos medio millón de carros que a lo mejor no pagan ni aquí ni allá tampoco, ¿verdad? En algún lado, sí. Sí, sí. Exacto. Y de todos modos, estos son las promociones y descuentos que se tienen ahorita en los primeros meses del año, pero sabemos que siempre el instituto de repente anuncia como algunos descuentos o algo por el estilo para que estén muy pendientes de la información que da a conocer el Instituto de Control Vehicular, sobre todo a través de redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Pues tenemos todas básicamente las, este, el Facebook, este, todo, todo, todo. Contral Vehicle. Instituto de Control Vehicular. Instituto de Control Vehicular. ¿De Nuevo León o nada más así? De Nuevo León. De Nuevo León. De Nuevo León, sí hay que la... Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director general del Instituto de Control Vehicular, por estar con nosotros, resolver estas dudas, y ojalá más adelante podamos continuar con más dudas para resolver. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más de Nuevo León en la hora nacional. Y seguimos aquí en Nuevo León en la hora nacional, y ahora recibimos con muchísimo gusto a la maestra y promotora cultural Indira Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias por acompañarnos en Nuevo León en la hora nacional. Oye, tu tema es el arte y los derechos humanos. Pero bueno, antes de eso, quiero que nos platiques de... Porque tienes muchos proyectos y uno de ellos acaba de ser reconocido, premiado. Cuéntanos de eso. Así es. Bueno, pues aquí en Nuevo León ganamos un premio que se llama Impact Award, que es un programa de impacto donde a través de la promoción de los derechos humanos y la educación, fomentamos pues esta importante materia, la cual pues es clave para las generaciones de nuestro estado y de nuestro país. El premio se llama Impact Award, el que ustedes ganaron. ¿Por cuál proyecto ganaron? ¿Y quién entrega este premio? Así es. Bueno, Impact Award, el gobierno de los Estados Unidos te extiende una invitación a participar en este premio. Yo participé con el proyecto, lo que viene siendo la promoción de los derechos humanos a través de la educación del arte. Ese es tu proyecto. Así se llama, exactamente, y lo otorga la Secretaría de Educación del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el impacto pues está planeado para llevarse a cabo o se está llevando a cabo aquí en nuestro estado de Nuevo León. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo lo implementan? ¿Qué es lo que requieren? Bueno, pues nosotros estamos invitando a organismos de la sociedad civil, escuelas públicas, público general, ¿verdad?, para que se involucre en este programa, el cual consiste en sensibilizar a la comunidad utilizando no solo la infraestructura de los museos de Nuevo León, porque también estamos trabajando con el Museo Marco, vamos a trabajar con otros museos también, para promover los derechos humanos a través de la educación del arte. Entonces, la idea sería como que el arte es el vehículo para que el niño, el joven o el estudiante reconozca los derechos humanos de una manera personal, pero también de una manera comunitaria. Súper bien. Y en ese sentido me imagino que también sirve no solamente para la educación de los derechos humanos, sino sabemos que siempre acercar a los niños, a los menores, digo, de cualquier edad, pero sobre todo cuando empiezas desde pequeñitos también los acercas al interés de las artes, ¿no? Exactamente, exactamente. Justamente lo que mencionas, creo que pues ganan por los dos lados, porque también la educación del arte es un derecho y en las escuelas públicas se utiliza, pues es una materia, digamos, es una materia, parte de la currícula escolar, si están presentes los derechos humanos. Y por otro lado, la educación del arte, ¿verdad? De una manera separada. Aquí la idea es como aprovechar estas dos, estas dos vertientes, mezclarlas y pues ahora sí que darle fuerza, ¿no? Empoderar a los niños, a las futuras generaciones, porque a veces tenemos la idea de que es una materia que se ve en la primaria, pero en realidad con lo que sucede día a día, pues es un tema que tiene que estar presente cada día en nuestra vida, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo les fue, digo, para comprender un poquito el alcance y siempre, siempre el ejemplo es importante, la historia, ¿no? El ver cómo incidió el proyecto directamente en alguien. ¿De qué te acuerdas? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron esos niños y esas niñas? Algo que nos cuentes de algún ejemplo de cómo fue la incidencia ya directamente en el cambio de una persona. Exactamente. Bueno, pues nosotros recientemente dentro de este proyecto, pues hay varios programas que tienen como objetivo llegar a esa meta y uno de ellos es un programa que se llama El Arte como Herramienta para la Promoción de los Derechos Humanos. Es como un taller de entrenamiento, capacitación enfocada a maestros que tienen a su cargo, pues, alumnos de cualquier nivel y recientemente atendimos con la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León alrededor de unos 230 maestros quienes participaron en este taller y recorrió la exposición de Damián Ortega, que es una exposición que actualmente está en el Museo Arte Contemporáneo de Monterrey, que se llama Pico y Elote, y los maestros pudieron recorrer la exposición y posteriormente revisamos herramientas que a ellos desde la práctica educativa les puede servir para conectar con los alumnos ciertos temas de derechos humanos. Y algo que a mí me conmovió muchísimo es que a veces los maestros que participaron en este encuentro, pues, comentaban que muchos de los estudiantes desconocían los derechos humanos básicos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a divertirse, o sea, nada más el solo hecho de tener un momento de descanso, de placer, lo desconocían, o algo que sucede mucho en el centro y sur de México principalmente, o de comunidades nacionales migrantes a nuestro estado, el derecho a no trabajar, o sea, a veces vemos que estos, este centro y sur de México vemos muchos niños trabajando en la calle, y entonces, pues, va contra sus derechos humanos, ¿no? Entonces, eran como experiencias que los maestros del estado de Nuevo León que participaron en esta actividad expresaban, ¿no? De cómo en el aula lo ven. Y bueno, que era importante para ellos mencionarlo dentro de esta experiencia. ¿Qué se logra con esto? Digo, ahorita ya nos dices que estos maestros empezaron a comprender algo más y también se llevaron herramientas para hacer mejor su labor y para concientizar a niñas y niños de los derechos que tienen, ¿verdad? Por el simple hecho de existir. Pero a ti como promotora cultural, como gestora de esto, ¿qué te deja, qué sientes que estás logrando al exterior con todo esto? Yo creo que el número uno es recuperar una información que es muy teórica, o sea, porque yo creo que todos sabemos cuáles son los 30 derechos de los humanos, es muy teórica, pero el arte es un medio práctico para llevarlo, ponerlo en la mesa, para visibilizarlo, para recordarlo, pero también para exigirlo. Entonces, algo importante de este proyecto es que las instituciones culturales de nuestro estado, pues, no tienen miedo de ser ese espacio donde se pueda generar ese diálogo y esa crítica, porque parte del taller que hicimos con los maestros era como vamos a denunciar ciertas carencias que a lo mejor tenemos en nuestro estado, ¿no? Y creo que un warning que salió era el cuidado del agua. Entonces, es una preocupación que no nada más tienen los maestros, sino las familias y los alumnos. Entonces, hay como esta mesa de diálogo que surge en un espacio, digamos, neutral, como es el espacio cultural, donde se puede decir todo y que también se visibilizan estas problemáticas que están cercanas a nuestra comunidad. Creo que otro logro es que cuando hablamos de derechos humanos, a veces pensamos que solamente están enfocados a un museo de sitio, ¿verdad? Pero todo lo que es cultura, todos los espacios que tenemos de exposición, se prestan para reflexionar en torno a ese museo de historia, el museo del noreste, el museo de arte contemporáneo, etcétera. Los papás que nos están escuchando, los tutores que nos están escuchando, los maestros, sobre todo, que nos están escuchando, ¿cómo pueden acercarse con ustedes si quieren ser parte o conocer un poquito más? Exactamente. Bueno, actualmente este programa se lleva a cabo también en el marco del Bicentenario del Estado de Nuevo León porque nosotros estaremos trabajando con este proyecto hasta el 7 de mayo, que es cuando concluyen las celebraciones del Bicentenario, y estamos enfocándonos concretamente en escuelas sobre recuperar los valores que construyeron nuestro Estado y los derechos humanos que se ganaron en la formación del Bicentenario. Entonces, pues pueden acercarse al Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, las escuelas pueden recibir sin ningún costo en la transportación para trasladar a las comunidades al museo, hacer el recorrido, hacer el taller y vivir la experiencia. Eso es muy importante, que se acerquen, aprovechando sobre todo, como bien lo mencionas, en el marco del Bicentenario, y que se acerquen con ustedes para que puedan aprovechar realmente de este tipo de eventos para los menores, que lo van a aprovechar bastante. Sabemos que lo aprovechan mucho. Oye, y bueno, ya por último, porque el tiempo se nos acabó, a mí me gustaría preguntarte, ustedes que trabajan con maestras y maestros de educación básica y con estas niñas y niños, y yo tengo el recuerdo de cuando yo estuve en la primaria, que tocaba, tocaba, fíjate, todavía me acuerdo, que tocaba la clase de artísticas o había una clase de civismo y yo siento, o sea, yo tengo el recuerdo que mis compañeros y compañeras lo veíamos como la clase de relleno o como la clase de diversión. En ese rato el maestro X, o sea, vamos a poder jugar o vamos a poder distraernos. ¿Qué te dice a ti esto? ¿Y realmente son clases de relleno o son clases accesorias y el que los niños tengan el acercamiento a estas disciplinas? Yo creo que depende del maestro. Sí creo que hay maestros muy comprometidos con su comunidad y qué interesante sería que esta materia de artes plásticas o música, artes plásticas, etcétera, fotografía, ¿verdad? Las expresiones artísticas vienen desde la escritura, desde la palabra, desde comunicar una idea. Sería, creo que es una oportunidad que tenemos ahorita en el Estado de poder aprovechar este medio para invitar a los maestros para que cambien esta idea de la clase, como dices tú, de relleno, ¿no? Para un paseo, ¿por qué no a un museo? O también nosotros poder visitar. ¿No le hemos dado el valor que tiene entonces? Bueno, depende de la institución, no quiero decir. Creo que ya las nuevas generaciones de maestros están como un poquito más modeladas, como en estas prácticas. Sí creo que hay una oportunidad de recuperar el tema de los derechos humanos, pero sí creo que es una oportunidad de aprovechar las instituciones que tenemos en el Estado para conectar ambas, digamos, disciplinas, ¿no? Pasar de la parte teórica de los derechos humanos a una parte práctica, porque es la única manera en que los niños y jóvenes y maestros lo van a poder aplicar y que se vea el resultado de ese análisis, de esa práctica, de esa apropiación, como es tan importante los derechos humanos, ¿no? Creo que como todo, ¿no, Roberto? O sea, tuvimos buenos maestros de historia, buenos maestros de matemáticas, buenos maestros de español, etcétera, que eran los que nos emocionaban a esas materias y sobre todo con herramientas de este tipo que lo puedan aprovechar los maestros, que saben que los niños lo van a aprovechar mejor. Sí, súper bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues continuamos con más aquí en La Obra Nacional. Y antes de despedirnos, como siempre, les tenemos las recomendaciones de eventos artísticos y culturales aquí en el Estado de Nuevo León. Nos invitamos al matinee clásico Charlie Chaplin, el genio de la comedia en la Cineteca de Nuevo León, del 6 de enero al 10 de febrero, los sábados a las 2 de la tarde en la Sala 2. La entrada es libre. El sábado 20 se presentará la película El Circo y si les gusta también el cine contemporáneo y de arte, no se pueden perder la muestra internacional de cine del 12 al 28 de enero en la Sala 1 de la Cineteca de Nuevo León. La cartelera se encuentra en la página de Con Arte. Para más información, en www.conarte.org. No se pierdan la exposición Damián Ortega, Pico y Elote, una revisión de la carrera en México del artista Damián Ortega. La pueden visitar en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, en las salas 6 a la 11 en la planta alta de este espacio. Son 62 piezas en total con técnicas variadas, desde instalación, fotografía, textiles, ready-made, al igual que objetos intervenidos. Disponible hasta el mes de febrero. Y para finalizar, los queremos invitar a las transmisiones en directo de Ópera y Ballet en el Teatro de Centro de las Artes de Con Arte. Se estará presentando óperas del Metropolitan Opera House hasta mayo 11, seguido por presentaciones del Royal Opera House hasta julio 21. La próxima, el 20 de enero, se presentará Florencia en el Amazonas a las 11 horas y pueden revisar la programación completa en la página de Con Arte. Y así concluimos Nuevo León en la Hora Nacional. Les recordamos que esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Secretaría de Cultura. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel y espero que hayan disfrutado muchísimo este momento igual que nosotras y nosotros. Hasta la próxima. Nuevo León, en la Hora Nacional.